Música Que nos importa lo que digas, lo que digas La humanidad, si tú eres mía y yo soy tuyo Al infierno los demás Y tú estás muy bien conmigo y contigo yo estoy mejor Si es que tú me quieres mucho y yo a ti te quiero mucho más Que nos importa lo que digas, lo que digas la humanidad Música